Agradecemos mucho que hayan atendido esta convocatoria que hacemos desde la Coordinación para la Liberación de las Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca. Estamos aquí en este momento para ver un poco sobre los pendientes que hay en justicia con el caso de la organización social Sol Rojo. Estamos muy preocupados por la situación de los compañeros y bueno, es en este contexto en el que hacemos esta convocatoria para que todos los medios de comunicación acudan para darles esta primordial información. Están aquí representantes de diversas organizaciones que conforman la coordinación y bueno, son ellos quienes van a dar voz al boletín de prensa. Bueno, está con nosotros Yolanda Barranco del Comité Damián Gallardo, Lucero Rivero que es del UCI de BAC, la hija del doctor Ernesto Serna, Yolanda y Javier que son de Sol Rojo y su servidora Jessica Sánchez de Condorio y están más integrantes de otras organizaciones. Entonces, le vamos a dar la palabra a Luz y después vosotras vamos a escuchar vuestro sitio. Bueno, buenos días a todos y a todas, amigos de los medios de comunicación. El día de hoy vamos a dar a conocer un comunicado en voz de la compañera Yolanda Ruiz, vocera de nuestra organización, Corriente del Pueblo Sol Rojo. Este comunicado tiene como intención informar a los medios de comunicación y por medio de ellos a la ciudadanía en general acerca de la situación que guarda el proceso que hemos vivido quienes fuimos presos políticos por el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué Montegudo, que estuvimos presos 16 meses en cárceles de alta seguridad, como lo es el ceferezo número 4 de Tepic Nayarit y el ceferezo número 5 de Villaldama Veracruz. Recordemos que fuimos absueltos hace algunos meses y hay nueva información respecto a la situación jurídica de los compañeros que fuimos presos políticos. Entonces, sin mayor preámbulo, le pedimos a la compañera Yolanda que nos pueda apoyar junto con la compañera Luzero. Comunicado de Prensa Exigimos presentación con vida del defensor Ernesto Cernas García 13 meses de desaparición forzada Exigimos que el cumplimiento eficaz de la recomendación 05-2018 donde resultó responsable el gobierno de Oaxaca en actos de tortura, detención arbitraria, ataques a la libertad, de reunión y asociación y de ataques al derecho a defender derechos humanos. El 7 de junio de 2015, 25 personas integrantes de la corriente del pueblo Sol Rojo fuimos detenidas en la ciudad de Oaxaca luego de manifestarse en contra de la mal llamada reforma educativa y exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fueron acusados de aterrorismo y portación de explosivos Fueron detenidos de forma arbitraria, incomunicados, golpeados y torturados Finalmente trasladados a cárceles federales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz Respectivamente, estuvieron privados de su libertad de manera arbitraria 16 meses y durante todo ese tiempo estuvieron en otras cárceles federales como la de Mengolí en Miahuatlán y también la cárcel de Etla en Oaxaca El marco de estar prisioneros El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU emitió la opinión número 17-2016 donde exigió al Estado mexicano nuestra libertad reconociendo que fueron objeto de detención arbitraria y tortura y reparación del daño causado Luego de poco, más de tres años de estar sujetos a proceso y con medidas anticonstitucionales en contra de sus derechos a la libertad de asociación, manifestación y expresión El juez tercero de distrito decretó su inocencia señalando que los elementos aprensores actuaron con mendacidad es decir, que mintieron al fabricar el parte informativo que los inculpaba porque además es necesario mencionar que no existía una sola prueba material en su contra Ellos forman parte del grupo de defensores que fueron presos políticos por orden de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cue El abogado que los defendió, el doctor Ernesto Cernas García fue desaparecido desde el 10 de mayo del 2018 y misteriosamente hasta la fecha la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no tiene ningún avance respecto de las investigaciones pero eso sí, asegura que su desaparición no tiene nada que ver con la labor como defensor La Fiscalía no ha asumido el caso de desaparición vinculada a su labor Tal es el caso, se informó a Naciones Unidas que la desaparición no tiene nada que ver con su labor lo que deja sobre la mesa la complicidad del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez en la desaparición del defensor La misma defensa estratégica establecida por el doctor Cernas ha logrado confirmar también en materia de derechos humanos la responsabilidad del Estado entendiendo que los elementos aprensores, sus mandos jerárquicos y las instituciones para las que laboran se confabularon en la fabricación de delitos, la criminalización de la protesta la detención arbitraria y la tortura de la cual fuimos objeto Con la defensa del doctor Cernas García la imprescindible colaboración del consorcio para la equidad y el diálogo parlamentario hemos logrado que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitiera la recomendación 05-2018 en donde se exige al gobierno oaxaqueño asumir la responsabilidad tras los hechos violatorios en materia de derechos humanos y la reparación integral del daño con medidas satisfactorias para las víctimas de terrorismo de Estado Hoy, el grupo de expresos políticos y diversas organizaciones sociales de derechos humanos exigimos la presentación con vida del doctor Ernesto Cernas García manteniéndonos en alto las banderas fijaos